No estamos en un discurso populista, estamos hablando de propuestas, de su plan de gobierno. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura, sí es una dictadura. Pero como el pelo no nace en los huevos. Presidenta. Presidenta. En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático porque en este momento, por ejemplo, tiene un congreso de la oposición. Candidato, volvemos a su conducta reiterativa, no nos da propuestas concretas ni responde nuestras preguntas de forma concreta, igualmente, valga la redundancia, sino que nos empieza a hablar de otras y otras y otras cosas. No estamos en un discurso populista, estamos hablando de propuestas, de su plan de gobierno. ¿Por qué el Perú tiene que votar por usted o debe votar por usted? Propuestas concretas, un voto responsable es el que necesitamos en el país. ¿Me puede dar, por favor, propuestas concretas con respecto a la mejora en la educación escolar y universitaria? Por favor, candidato. Bueno, le estoy respondiendo. No podemos dar una respuesta falsa porque nosotros, la prioridad del sector de donde venimos, no es un sector totalmente marginado. Acá, concretamente, lo que tenemos que recarar es a la educación que debe de ser un servicio, como el agua, como la luz, como el teléfono. No se puede cacholear con la educación. Tenemos que darle puntualmente a la educación un presupuesto no menor del 10%. Un presupuesto real, por ejemplo, las hojas de las universidades, para que de una vez por todas repitenciemos la investigación de las universidades. Abriremos las universidades en el país para que nuestros jóvenes tengan el ingreso libre a las universidades. Basta de discriminación, basta de privilegio. Atentas, alertas, alertos, alertas. No se dice alerto, ¿verdad? ¿Viste esa película Goodbye Lenin? La viste, fantástica. ¿No la viste? Ah, es una película fantástica, es medio comedia, medio sátira, acerca de cómo los habitantes de la Alemania oriental vivían no pudiendo consumir las cosas que querían, no tomando Coca-Cola, no pudiendo comprar las mermeladas que querían o la ropa que querían o tener un jean. Bueno, y finalmente sucede que se cae el muro y, bueno, empiezan a consumir. El problema es que cuando todo el mundo decide consumir porque el comunismo y el socialismo han fracasado, ahora te dicen, ah, no, pero vos no vas a poder consumir porque no, porque no tenés mérito, porque no servís, porque te descartamos. Esta es la contradicción que tiene en sí mismo el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Contésteme. Ha convencido y quiso convencer a todos de que esto era lo mejor del mundo, pero resulta que cuando todos quieren consumir esto, no los dejan. Yo creo que cuál es el problema del debate de las empresas públicas que se plantea muy desde lo ideológico. Y yo quiero citar, que entiendo que no es Kim Jong-un a Luxik, que en una entrevista dijo que era posible, por ejemplo, estatizar a algunas empresas. Luxik, Andrónico Luxik, que no es militante del chavismo, y señaló que, por ejemplo, al Transantiago ya hay un buen ejemplo de cómo la empresa pública es eficiente, funciona a bajo costo versus un privado que lo hace en conjunto con el público, que funciona a alto costo y es ineficiente y finalmente no entrega el servicio que prometió entregar. Ayudar, estar del lado de la gente, lo hicimos en la campaña, lo vamos a seguir haciendo en el gobierno. Y si no hay un mango, partido del medio, bueno, lo que haiga, lo que haiga, lo que haiga, para el que más necesita. Es una moción que no menciona un bloqueo criminal, ni menciona los atentados terroristas que Cuba ha sufrido. No menciona la intervención extranjera hoy, no la futura. Hoy, silencio absoluto de una intervención imperial que ha sufrido 60 años. 60 años la Revolución Cubana. Y hace poco vimos un mensaje en las redes saludando al Partido Comunista Chino, de integrantes principales de la coalición de gobierno. Parece que si tenés potencia económica, ahí la discusión de los derechos humanos pasa a un segundo plano. Ahora, si sos una isla pobre y bloqueada, ahí tenemos una mirada sobre los derechos humanos distinta. Ni una palabra de los 6.000 muertos por distintos atentados en 60 años del proceso social cubano, que sí, es un proceso que tiene dificultades, pero me gustaría que se compararan los índices de desarrollo humano de Cuba con el contexto en el que vive. Es más, en el gobierno de mi país, que es un gobierno offshore prácticamente, desde el presidente para abajo, todos tienen cuentas y sociedades offshore. Sería, como dijo alguien por allá, un autosuicidio colectivo de la economía del país. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura, sí es una dictadura. Cuando, por ejemplo, le dijo hermano Fidel al líder cubano, sintieron que se estaba vinculando demasiado a una dictadura. Que yo le diga hermano a Fidel Castro, a ti te digo hermano, yo soy católico y profundamente cristiano. Es que me extraña que le llame hermano porque, por ejemplo, el 5 de diciembre, si acuerda cuando usted y yo hablamos, le pregunté sobre Cuba y me dijo, sí es una dictadura. Entonces, le está llamando hermano al líder de una dictadura. ¿No hay una contradicción? Más allá de que si tú dijiste dictadura, yo dije que sí o dije que no, en qué contexto hablamos, porque había que contextualizar lo que dije. Yo no soy quien para condenar el régimen cubano ni el régimen estadounidense. El gobierno cubano, ese es un asunto del pueblo cubano. Yo no necesito leer el libro que viene de la biblioteca que está allá colgándose, porque la biblioteca está en mi nariz, porque la biblioteca la siento, la camino, la vivo. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero, Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, Saga, pero eso no es un monopolio. Lo que yo pienso es mejor que no lo diga. La oposición de Pedro Castillo Terrones sobre Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático porque en este momento, por ejemplo, tiene un congreso de la oposición. Es culpa mía por no haber metido preso antes que atacaran a esos fascistas. Es la única culpa que uno, la única culpa que tengo. ¿Está viendo eso? Es exactamente eso que el famoso economista liberal Milton Friedman quis decir en su famosa frase La única responsabilidad social de una empresa es dar lucro a sus accionistas. Eso, en realidad, implica que las grandes empresas están dispuestas a jugar comida fuera en un mundo donde más de 9 millones de personas moran de fome todos los años. Hay algo de muy errado con este sistema, ¿no? Alguien decía, está bien, buscarle el pelo al huevo, esa es la actividad del periodismo. Bueno, pero como el pelo no nace en los huevos, los huevos no tienen pelos. Lo que yo decía es... ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy felicidades! ¡Sí, señor! ¿Qué más que no queda? Vale. ¡Ah, no, claro! Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Yo cuando se quejan, dicen el gobierno, yo no como maíz. Las gallinas comen maíz, las gallinas comen maíz, los pollos comen maíz, las vacas comen maíz, poré y los argentinos comen... Polenta. Un tipo de grano muy completo, que parece que es perfecto para llevar una dieta saludable. Le digo a la gente, los chicos ya ven la polenta y lloran. Ya piden otra cosa. Yo no como maíz, yo no como maíz. Se me está fundiendo lo poco de cerebro que me queda. Vos fíjate que el neoliberalismo... ¿Qué es un gobierno neoliberal? Porque no lo entendí. En Europa impacta de una manera diferente, ¿no? Impacta con sociedades muy inequitativas, muy desiguales, con el fenómeno de las migraciones, de los inmigrantes, el surgimiento de nacionalismos y xenofobias. Así que, presidente, solicito que se vote el proyecto. En general y en particular. Bien. Se va a ser presidenta. 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 Ta. No tiene sexo la palabra presidente. No, no. Eso lo dicen los machistas. Constitución Nacional Argentina. Artículo 87. El poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Artículo 57. El vicepresidente de la nación será presidente del senado. No, 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 no. No, no, no. Corrijo a la presidenta. No, no, de ninguna manera. Hay que hacer como los delfines. Y las delfinas. Señor alcalde. Esa casita. Esprópiese. Y este edificio. Esprópiese. Es un teatro. Esprópiese. Caracas, caracas. Esprópiese. Soy Alecina. Esprópiese. Sí, aquelina ahora. Esprópiese. Ah, pero esto está en manos del gobierno, ¿verdad? Señor alcalde. Esa casita. Esprópiese. Y este edificio. Esprópiese. Es un teatro. Esprópiese. Caracas, caracas. Esprópiese. Soy Alecina. Esprópiese. Ya que elina ahora. Esprópiese.